Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita luna De cabellos de oro De dientes de perno No vio esterrubir Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Una crudita Que envoltó en la risa Parece decir Si te quiero Mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir No vio esterrubar Y a veces se escucha Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces